¿Qué tal señora? ¿Cómo estemos bien? Hoy aquí San Juan al aparato domingo 6 de la mañana y ya estamos despiertos hoy toca carrera ya os digo que va a ser más dura que el último Ultraman 1 por la hora que es, 2 por el frío que hace y 3 porque vamos con Alec Roca que ya sé yo que me va a reventar así que no hay que no olvide si hay ganas de más carreras y más aventuritas ¡Todos! ¡Encima de Valentín! ¡Eh Alex! Estoy notando que por detrás noto un poquito de gusto no será lo que yo me estoy pensando ¡Venga loco! 7 y 41 de la mañana ¡Qué necesidad tendrá la gente de salir a correr! antes de que salga el son tú Si es que yo ¿Qué queréis que os diga? Si antes de las 8 de la mañana pues como esta tengo la cara desordenada Vamos para allá que además soy tan listo que digo ¿Cómo vas hasta la carrera que está a 5 kilómetros? ¡Pues corriendo! Ya estamos listos tú Alex a ver a ver ¿Qué pone aquí? ¡Lionel! 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 ¿No? Bueno un poco un poco un poco un poco esto antes esto antes ¿Vamos a correr un poquito o no? ¡Uh! Chaval ¿Tú qué es esto de correr a 6 grados? La próxima vez vas a correr tú a mí no me toquen los huevos la mara que me va a parir a 6 grados me hace correr este desgraciado Alex Alex ¿Tú qué quieres decir esto? ¿Que ya va dura o no? Es un poco mandurria un poco un poco de frío está pequeña vamos para allá como gamba el cabrón no respeta ni los semáforos rojos Tú este tío es un terrorista no había que salir a 6.30 ¿Y a cuánto vas? A 6.15 ¿Y qué pasa? Que como ayer ganó el Barça vas trempado ¿No? Va aquí con la con la lanza puesta Hay dos tipos de corredores el primero el que desayuna por las mañanas ¿Has desayunado ¿No? Un poquito Sí un poquito Yo en lugar de desayunar una buena paja tú Entonces los que salen desayunados y los que salen descargados y yo soy de los que salen descargados ¿O no? Tú no ¿Eh? Bueno tú lo guardas para luego ¿No? Dice luego y ni esta una buena paja y luego si esta ¿Qué ríes? ¿Qué ríes cabrón? ¿Ya nos estás tomando el pelo a todos o qué? ¡Venga zombie! ¡Vamos para adelante! A ver maricarma ¿Cuál es la táctica? A ver cuando llegamos al kilómetro 7 decimos carrera finalizada ¿Sí? Empezamos la carrera de 3 Venga Y es lo que nos queda Vamos a por la 3 ¡Vamos para allá! Venga Venga Vamos para allá Sácame guapo ¡Hombre! Venga Bueno ¡Hip! Aquí a correr un poquito ¡Qué fuerte tío! Aquí los tiktokers A ver Señor Ander que me tenga que encontrar a tu fucking entrenador en medio de la jambuén ¡Vamos Ander! Oye tenéis ahí pista de pádel ¿Esto hace que sea más fácil hacer deporte gimnasio hacer partidos entre vosotros o la vida de streamers que realmente con los horarios con las horas con la presión con todo eso Bueno eh hacemos alguno más que otro eh depende por la época también yo el año pasado sí que hacía más y este año pues bueno al final como tienes el horario tan al revés a mí me hubiera gustado jugar más partidos de pádel pero como cuando ellos tienen libre y quizás son las 2 de la tarde pues a mí me viene mejor jugar a las 5 pues no he jugado mucho pero pero sí al final claro no tienes excusas tienes el entrenador tienes la pista y vas haciendo ¿Qué pasa? Aquí lo valentines ¿Tocayos además? Sí, sí tocayos Pero cago un deno ¿Tú y qué? Sí, sí esto ya es el destino el destino la fuerza del destino Exacto Ya Valentín y yo estamos planeando qué haremos el año que viene Algo haremos Algo Hay que sacarle del sofá ¿O no? Sí ¿Está complicado? Yo lo intento y se me riste Antes de ayer echamos un pádel bueno Ah, bueno Pero complicado, sí Bueno Igual tenemos que empezar engañándole Exacto Con el pádel ¡Vamos, jabóní! ¡Oye, venga! Tío, qué susto, tío ¿Tú qué me vas a matar del susto? La marca le va a parir un tío de 2 metros Te grito aquí ¡Vamos, jabalí! Tú, pues igual le engañamos saliendo a correr primero Exacto O sea, perdón Pádel El que pierde el punto A la bici Sí Pues bici tú Sí Ya está ¡Vamos, Valentín! ¡Ares, Iván, Carmen! ¿Cómo va la carrera? Hombre, Valentín ¡Opa, jefa! ¿Cómo va la carrera? ¿Te lleva bien o tienes que apretar más este? No, no, josa vaya que yo Dice que aprieten más, ¿eh? Venga Dice que va flojito ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Que ya estamos en el kilómetro ocho ¿Qué tal? ¡Astope! ¡Hostia puta, tú! Eh, me tenéis que decir qué vitaminas os tomáis, chaval porque yo no sé ni si deben ser ni legales ¡Súper, eh! Que os den esta forma Aquello que se parece al ocho ¡Ah, sí! Mira, dice ¡Para mañana! ¡Para desayuno! El mejor desayuno en el kilómetro ocho es comerse buen ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, en setos! ¡Al running gracias a tus! ¿Qué dice? Tu reportaje este ¡Grande, grande! Hay que darle pero tú hoy no hoy no te has afeitado, ¿eh? Y ayer tampoco, ¿eh? No Venga, encantado, tío Venga, a disfrutar Gracias Pásalo bien, jefe Aquí, ¿quién está haciendo de liebre a quién? ¿La mujer o el hombre? ¡Soc yo, eh! ¡Soc yo, eh! ¡No, no, no! ¡Te está haciendo de liebre ella! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡Es ella, es ella! Tú aquí, así que yo corro mucho ¿Dónde te está haciendo de liebre ella? O menos normales, que si no, no te gancho, eso, ¿eh? Es que has vuelto un mica fort ¡Venga! ¡Muchas gracias, para ti! ¡Somi! ¡Vale! ¡Olé! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Molve, tío! ¡Molve! ¡Molve! ¡Olé! ¡Molve, tío! ¡Molve, tío! ¡Molve, tío! ¡Molve, suegra! ¡Molve! ¿Cómo ha ido esto? ¿Bien o qué? ¡Vamooo! 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 Nos ha despeinado a todos el field of food Vamos a plantar moqueta o qué Cuéntame, cuéntame qué tienes aquí Aquí tengo una situación que estamos haciendo Una enfermedad minoritaria Se llama la lucha de Sasha Es un síndrome que afecta el cromosoma Y no hay nada de investigación ni de estudios para ella Estamos buscando el máximo de soporte y apoyo Sobre todo para que nos puedan conocer Y poder investigar esta enfermedad Nuestro objetivo es, gracias a gente como vosotros Poder llegar a Estados Unidos donde está el doctor Que la pueda ver Y poder seguir investigando con esta enfermedad Pues dejo aquí abajo en la descripción toda la info Ánimo y molta fuerza Venga jefa, a fotre el effort Ánimo Gracias Muchos ánimos Muchas gracias Podemos hacer una foto, si no Sí, y tan, y tan que sí ¿Cómo estás guapísima? ¿Cómo estás, Sasha? ¿Cómo se ríe? ¿Qué es de vergüenza? ¿Es de vergüenza o de qué te ríes? Yo creo que la has asustado ¿Qué te ha asustado un poco? No, no te ha asustado No, no te ha asustado un poco más ¡Suscríbete al canal!